Hola mis queridos amigos, aquí me tienen de nuevo compartiéndoles otro video. En esta ocasión les voy a enseñar cómo voy a romper mi ayuno de 24 horas. Ya tengo 24 horas que no como, solamente he estado tomando agua. Y me siento muy bien, bendito sea Dios. ¿Se acuerdan que les dije que estoy ayunando porque me he sentido muy bien? De hecho, ustedes ya pueden ver en mi último video cómo ya no se me mueve mi cabeza, como en los otros videos. Así es de que estoy muy contenta y voy a seguir ayunando. Voy a, yo ayuno cuatro veces a la semana, cuatro o cinco veces a la semana. Cuatro días los hago de 18 horas y uno de 24 horas. Así es de que esto es algo que me ha ayudado. Usted busca información y vea los beneficios que aporta el ayuno. Y sobre todo es mucho, muy importante qué alimento vamos a comer cuando lo vamos a romper. Porque acuérdese que tenemos muchas horas que el cuerpo no le hemos dado vitaminas, ni minerales, ni proteína, ni nada. Entonces necesitamos darle todo un alimento que tenga todas esas vitaminas para que podamos nutrir, para que nos nutramos y tener energía. Porque si no comemos alimentos nutritivos, si comemos solo carbohidratos, no vamos a tener energía. Vamos a empezar a sentirnos débiles. Acuérdese que si comemos mucho carbohidrato refinado, pues lo único que hacemos es llenar el cuerpo de azúcar. Y en primer lugar, si usted quiere bajar de peso y está haciendo ayuno, cuidado con los carbohidratos, ¿ok? Porque entonces sí no baja de peso. Es importante la alimentación cuando estamos en ayuno. Tener mucho cuidado con la alimentación porque tenemos que darle al cuerpo todo lo que necesita. Este es el caldo de hueso, de hueso de pollo. Un pollito orgánico que compré. Siempre y cuando haga usted sus caldos de hueso, procure que sean de, si son de res, pues que aunque sea carito, un poco más cara la carne, pero podemos comprar la carne orgánica. Hay tiendas donde la venden. Y también a los pollos orgánicos es muy importante porque si llevan hormonas y químicos, pues no nos van a dar muy buenos beneficios que digamos. Así es de que este caldo de hueso yo lo cociné por 24 horas. Muchos recomiendan que se tiene que cocinar por 72 horas. Yo nomás lo cociné por 24. Lo dejé a fueguito, bajito, bajito el fuego en una olla que cocina despacito. Ahí la dejé por 24 horas y ahora se cocina bien. Está bien rico. Le agregué zanahoria, ajo, cebolla, apio y así se cocinaron. Así es de que aquí tengo mi caldito de pollo. Le agregué una ensaladita que hice de jitomate, cebolla, cilantro, chile, pepper. Está muy, muy delicioso. Y le puse un poquito de limón. Así es de que me lo voy a comer así mi caldito. Me lo voy a tomar. Y le voy a agregar una cucharada de vinagre de manzana debido a que cuando le agregamos el vinagre de manzana al caldo de huesos, cuando lo comemos el vinagre de manzana lo que hace es activar las enzimas digestivas que van a ayudar para que nuestro cuerpo absorba todos los nutrientes que lleve el alimento. Es importantísimo el vinagre de manzana. Es maravilloso. Es un alimento muy bueno. Así es de que este es el caldito de hueso. Este es lo que va a romper mi ayuno de 24 horas, amiguitos. Espero que les beneficien mis videos. En otro video les voy a enseñar cuál va a ser mi próximo alimento que voy a comer hoy en el día y los suplementos también que voy a tomar. Ok, para que de esa manera si ustedes quieren hacerlo vean lo que podemos comer. Bueno mis amigos, si les gustan mis videos, recuerden suscríbanse a mi canal, denles like, compártanlo con sus amigos porque yo seguiré subiendo videos donde les hablaré de diferentes temas. Y recuerden lo que les digo mis amigos, nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Hasta el próximo video.